Yo me llamo Miquel Tomadí, yo soy chef ejecutivo de Barilla y me ocupo para ellos del mercado de Latinoamérica, China y Taiwán. Aquí, como siempre promoviendo la marca de Barilla, esta vez también he hecho un tour que empezó en Medellín y de Medellín subimos hasta Barranquilla, de Barranquilla en Cartagena y hoy acá, otra vez en Bogotá. La misión es muy clara, nosotros queremos que sea un poco más conocida la marca, por supuesto, pero también yo soy embajador de la comida salubre en el mundo. Entonces, el mensaje que me gusta postar conmigo donde voy es dar un poco a la gente de información un poco más salubre con la comida y enseñarle un poco más de la comida italiana y del tema de la pasta barilla y su calidad. Comenzamos con un salado de palma, queso parmigiano reggiano y aceite de vinagre balsamico. Esto es la entrada. Después hemos hecho dos tipos de pastas, una tipica mediterránea, entonces lo estilo italiano con un pesto de albahaca, hecho con pignones, albahaca, acro, queso parmigiano. Y la otra es una pasta que se llama, tipica de Italia también, se llama boscaiola, pero se distingue de lo demás porque es una pasta donde vamos a utilizar también, en el cocino italiano, un poquito de crema de leche. Hemos hecho con un fondo de cebolla, torcino y se pone 7 champignones y después un poco de crema de leche y queso parmigiano. Hemos acabado este prensa, esta cena, digamos, con un tiramisu clásico hecho con cheto macchiappone, bizcocho, bebido del café, muy bonito. Y todo esto asesorado de mi compañero acá, que me soporta siempre en Arsia. La pasta para nosotros es una cultura, entonces en Italia la pasta es algo para dividir y compartir, entonces creo que queda bien con el día de hoy, el día del amor y de la condivisión, entonces solitamente me gusta decir que nosotros nos gusta que cada vez que hacemos un plato de pasta sea un momento de familiaridad, de joya, de condivisión, entonces este es un mensaje que quiero dar a todos en Colombia. Coméis un plato de pasta cada día porque es un placer, es una forma de condividir algo muy bueno, muy sano. Un placer, gracias a vosotros. ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros!